La Mañana del Sábado 28 de Septiembre Es la mañana del sábado 28 de septiembre en el Distrito de Moya, vísperas de la gran fiesta en honor a San Miguel Arcángel de Moya. La gente de a poco se concentra en la plaza, luego de un largo festejo nocturno. Por nuestra parte nos dirigimos a la vivienda del señor Alejandro Chanca, quien gentilmente ofreció su horno para el preparado de los bizcochuelos y panes. Acá nos encontramos en la vivienda del señor Alejandro Chanca, en el horno tradicional que él tiene acá en su vivienda. ¿Usted está colaborando con el horno para elaborar lo que son los panecillos, los bollos y los bizcochos? ¿Algunas palabras, señor Chanca, con la familia de Mijael y la señora Mary Salas, que son mayordomos en esta ocasión? Este, muchas gracias. En este momento estamos en el horno que el segundo día de la fiesta es costumbre. Ese se llama bizcochuelo loray. Entonces dentro de eso estamos trabajando, estamos haciendo todo lo que es la panificación. Dentro de eso acabamos de terminarlo, y tenemos ese gusto aquí con los señores, el señor Romero, el gigante, todo lo que estamos presentando. Entonces por ahí digo de que agradezco también al mayordomo que aquí estaba delante, pero lo tenemos que yo les he dado la libertad y hemos trabajado todos aquí. Es todo. Señor Barizu, ¿alrededor de cuántos panes más o menos se han elaborado el día de hoy para comas? Bien, ante todos muy buenas tardes y agradeciendo a Maestro Tefino, ¿no? Que la actividad que lo realiza mi hermano, mi madre, lo estamos realizando muy bonito. ¿De qué estamos elaborando estos panes para el día 28? Que es el tradicional bizcochuelo. Claro. Que estamos acá con toda la familia, mis primos, te alejando, dueños de horno, acá, Diosbaldo, ¿no? Y de eso que estamos elaborando los panes, hemos hecho un quintal y medio. Un quintal y medio de mil quinientos panes. Mil quinientos panes, entre bollos, roscas, panecillos. Sí, sí. Estamos haciendo estos panes para nuestro señor San Miguel, para nuestro tradicional bizcochuelo, para después salir con el chimaycha, ¿no? Y eso a mí me orgullece, porque también un apoyo, porque es el único ahijado que yo tengo acá en Moya, en Moncayo, en todo, ¿no? El único ahijado que es el mayordomo, lo estoy apoyando con voluntad. El único que puedo decir es gracias, señores presentes, por el apoyo que hemos dado para nuestro señor mayor. Ok. Muchas gracias. Luego nos dirigimos a la Casa Cofradía Chaupiwasi, donde se ofrecerá el reponedor almuerzo, un rico aguadito de pollo, y un delicioso adobo de res, para todos los asistentes, cortesía de los señores mayordomos, que ya se encuentran prestos a las actividades que se realizarán en los próximos minutos. Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando en esta vida, de brazo con esta tristeza, que lacera mi corazón. Esta vida no tiene sentido, para seguir sufriendo así, por favor que se acabe, pues ya, toda esta agonía. Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando en esta vida, solo por querer mi tunantana. Explico, querido, gracias, mil gracias por este apoyo, de querer a nuestra tunantana. Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando en esta vida, solo por querer mi tunantana. Explico, querido, gracias, mil gracias por este apoyo, de querer a nuestra tunantana. Y que rico será esto, en Yanguaman Studios, así, eso, eso. Y con sentimiento, como lloran esos saxos, así, así. Mi vida se acabará, menos recuerdos quedarán, Cuánto dolor siento yo, por dejar mi tunantana. Mi vida se acabará, menos recuerdos quedarán, Cuánto dolor siento yo, por dejar mi tunantana. Al ritmo de Huayno, realizamos nuestra primera salida por las calles de Moya, liderados por los mayordomos 2019, en compañía de todo su grupo festivo. Moya de Huayno, que no se hagan la vida. ¡Gracias! 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 Después de un largo recorrido, llegamos al punto designado donde se realizarán las próximas actividades según el programa general. Con elevadas notas musicales, damos la bienvenida a los visitantes, amigos y familiares, para que se sumen al gran baile popular al compás de la banda Show Sinfónica Solandino de Guanja. ¡Gracias! 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 Por un lado, se observa la entrega del espumante néctar de la vida, acto conocido como la gran cerveciada. Varios amigos y familiares hacen muestra de su cariño con esta singular donación para los señores mayordomos, quienes los reciben con gran gratitud. ¡Gracias! 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 Y así se siguen apilando las torres de la rica cerveza, cortesía de los generosos donantes. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Esta vez toca zapatear al ritmo del buen guaylas, al estilo de los muchachos de la banda Show Sinfónica Sol Andino de Guanja. Esta vez toca zapatear al ritmo del buen guaylas, al estilo de la banda Show Sinfónica Sol Andino de Guanja. Sinfónica Sol Andino de Guanja. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Suscríbete! 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 Continúan las ofrendas hacia los mayordomos, donde amigos y paisanos se hacen presente en la tradicional cerveciada. Muestras de apoyo que son otorgados a los realizadores festivos por llevar a cabo la gran fiesta en Mocha. ¡Suscríbete! Una gran concurrencia se va reuniendo en los alrededores para ser partícipes del próximo acontecimiento. ¡Suscríbete! La gran figura de San Miguel Arcángel, como gesto de retribución a su gentil ofrenda. La gran figura de San Miguel Arcángel, como gesto de retribución a la gran fiesta. En la gran figura de San Miguel Arcángel, como gesto de retribución a su werden, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y al ritmo de la banda se irán acercando hacia la familia Luis Salas, quienes iniciarán el reparto y degustación de los riquísimos panecillos y bizcochuelos en lindas bolsas diseñadas especialmente para la ocasión, donado por la pequeña Kendra Taylor Luis Cortés, hija del mayordomo Mijael. ¡Gracias por ver! Por todo el respetable que se hizo presente a este punto Moyano. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias, gracias! ¿Dónde están los botellas, compa? ¡Estamos llevando! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Los negros! ¡Los negros! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Belga! ¡Eso! Saludos Azeide ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Yomar! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 La noche cubre el cielo de Moya Y la jarana ya se va desarrollando con las melodías de las bandas Ahora toca zapatear como debe de ser al ritmo del simpatizante Huaylas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Realizamos una pequeña pausa al zapateo, esta vez para dirigirnos a la Casa Cofradía Chaupiwasi, donde se invitará la rica cena de confraternidad a todo el público en general ofrecido por los señores mayordomos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!